hay una foto que resulta muy ilustrativa entre dos figuras muy importantes del pld me refiero a charly mariotti y nada más y nada menos que francisco dominguez brito la figura de este último resulta si se quiere capital en el próximo paso a dar en el pld porque cuando usted examina dentro de las figuras conocidas de ese partido sin lugar a dudas que francisco dominguez brito resulta ser un recurso a echar mano en lo inmediato francisco dominguez brito tiene el fuste para ser quien llene el vacío de liderazgo en el pld a menos que surja una figura un fenómeno un cisne negro que que caramba se lleve todo pero el ascenso de francisco dominguez brito en este contexto afecta los planes que tiene la fuerza del pueblo de absorber al pld porque un francisco dominguez brito que postergó su aspiración presidencial en el 2020 un francisco dominguez brito que postergó su aspiración presidencial también en el en las elecciones o las encuestas internas en las que ganó abel martínez me resulta muy difícil que con el vacío de poder que hay en el pld ahora mismo también se aparte en esta ocasión ante un fenómeno desconocido que es lo único que queda por ocurrir en el pld esa reunión de la cual listín diario tiene una foto de charly mariotti y francisco dominguez brito para colmo en un lugar público en donde ambos sabían que se le iba a tomar una fotografía ya eso para mí deja todo claro hay una intención y estoy siendo ligero con esto me estoy apresurando pero bueno es que los hechos están caminando muy rápidamente incluso en el pld lo que uno ve ahora mismo con todo lo que está ocurriendo es una amenaza de disolución de ese partido danilo medina por un lado tirando gancho a dos manos tratando de salvar su liderazgo fingiendo que renuncia para provocar que una parte del partido le pida que él se quede y utilizar eso como un efecto neutralizador de los que acertadamente entienden que ya su rol histórico culminó en ese partido que todo está haciendo ese trance porque no aparece nadie que le diga compañero recoja sus maletas ya su tiempo pasó no sé a quién no sé cuál es el miedo que le tienen a danilo medina en ese partido ahora yo puedo comprender aquella carta pública que le escribió el ex procurador jan alain a luisa binader en la cual revelaba que temía por su vida y yo me decía pero no entiendo cómo es eso de que teme por su vida porque él no hizo negocios con ningún elemento del gobierno no hay nadie en el gobierno a quien él pueda delatar la única gente a la que él puede comprometer es a la de su partido y si es cierto que él dice que teme por su vida evidentemente en el ministerio público no lo van a mandar a desaparecer en el ministerio público lo quieren preso entonces si él dice que teme por su vida y esa y ese temor no es mal infundado por así decir bueno y si es cierto pues entonces el temor viene de su propio partido entonces ahora yo no sé si es que retar o desafiar a danilo medina en el pld compromete la vida de quien se disponga a eso porque por ejemplo digamos ustedes que pintan roberto rodríguez marchena y danilo medina no un elemento que fue dos veces presidente y el otro que su vocero no es un mafioso y el otro el don hagan de él no es un expresidente y un amigo del expresidente pero este miedo que se le tiene a danilo medina en el pld lleva a uno a pensar que simplemente en ese partido se entiende que danilo medina está dispuesto a cualquier cosa con tal de preservar su poder y esa cualquier cosa también incluye la seguridad de la de la integridad física de la integridad física de porque lo que estamos viendo es que están dejando que este hombre arrastre al partido al abismo al oblivion búscate un diccionario marchena que significa eso están dejando que danilo arrastre ese partido al oblivion están dejando que la propia declención de danilo se coma también al partido búscate también marchena el diccionario búscate ahí declención en fin entonces leonel fernández sabe perfectamente que si él absorbe el pld ya se consuma la amenaza opositora de cara al año 2028 porque hay un fenómeno que se está dando también y que se está midiendo y es que la tasa de rechazo rechazo de leonel ha experimentado un ligero descenso y con ese ligero descenso se vende entonces que la gente está aceptando a leonel yo me mantengo en mi postura Omar Fernández debería ser el candidato presidencial de la fuerza del pueblo en el 28 y si el prm o el presidente más bien comete el error de colocar a guillermo moreno como procurador cuando guillermo moreno comienza un proceso para deshabilitar políticamente a leonel le hará el favor de allanarle el camino dejárselo expedito a Omar para que se presente entonces ese es mi pronóstico que depende de las variables ya citadas ahora bien quien es el elemento a vencer en el pld para que se dé ese proceso de absorción bueno pues francisco domínguez brito no imagino yo a francisco domínguez brito transándose una vez más siendo comprensivo siendo flexible no 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 este es el momento de francisco domínguez brito en el pld esa reunión con charly mariotti privada pero que se filtró la foto lo confirma no imagino a un francisco domínguez brito dándole la espalda a este momento histórico en el pld y en su y en su vida política pero hay alguien que sabe eso hay alguien al lado de leonel lo suficientemente avesado en la política como para detectar por dónde van los tiros y ese alguien es señores félix bautista félix bautista que ya ha comenzado a hacer lo propio para minarle el camino a francisco domínguez brito en el pld porque sabe perfectamente que no sólo se trata de un francisco domínguez brito como figura no se trata de que entonces la fuerza del pueblo en caso de que fuese a negociar con un francisco domínguez brito tendría que volver a la negociación anterior y cuál es la negociación anterior bueno la misma que se dio con abel martínez sólo que me parece a mí que oiganme no creo que un francisco domínguez brito saca un 10 pienso que por inercia tiene que sacar una votación más decente entonces eso lo haría un candidato que entienda con más razón y de peso que él puede ser opción de poder y eso obstaculizar cualquier entendimiento de línea entre ambos partidos una figura débil en el pld hace posible ese proceso de destrucción pero no es el caso de francisco domínguez brito ahí viene y me estoy adelantando con esto ahí viene un tema y en otro capítulo voy a explicar cuáles son los pasos cuáles son bueno la gran jugada que está haciendo félix bautista para que francisco domínguez brito no bueno de francisco y charly mariotti no se salgan con la suya a mí nunca me ha quedado claro por ejemplo que charly mariotti sea un emisario de danilo yo siempre he visto a charly mariotti como un elemento totalmente autónomo en la misma línea de francisco javier garcía si en un punto x charly mariotti apoya a danilo medina es porque él en su convicción personal entiende que es lo más sensato lo más pertinente lo más pragmático no si en un momento x él le da la espalda danilo que lo puede hacer es porque entiende que en efecto es lo que procede entonces pienso que charly mariotti sencillamente concluyó que la figura era francisco domínguez brito y por eso se juntó con él francisco domínguez brito que hay que decirlo el ninguneado oigan bien francisco domínguez brito el ninguneado por quien bueno estoy viendo ahí una foto de ahí danilo medina y miren cómo son las cosas yo pronostico que conforme pasen los días la figura de francisco domínguez brito irá ganando valor y la de danilo medina se irá erosionando sólo estoy pronosticando hoy a menos que surja un fenómeno inusitado totalmente fuera de guión francisco domínguez brito es la única figura que podría salvar al pld es simple no pero tiene que cuidarse de félix bautista porque ya vi que félix que es no es poca cosa le ganó dos veces al presidente en estas elecciones la alcaldía y le ganó la senaduría félix bautista ya lo tiene en la mira y puso en marca su plan para que internamente en el pld francisco domínguez brito choque con un muro y cuál es ese muro bueno en otro capítulo se los regalo buenas tardes mi nombre es agustina nuñez raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dije una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado